Sí, en algunas partes de África se vive mejor que en América Latina. África, en líneas generales, es el continente más olvidado, a pesar de contar con muchos recursos naturales y un gran desarrollo cultural. En ese sentido, Latinoamérica es una región que comparte algunas características fundamentales con África, en particular la violencia, pobreza o desigualdad. Así, usando el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, que analiza la salud, educación e ingresos, te presentamos los 7 países africanos en donde se vive mejor que en América Latina. Así que sin más, comencemos. Mauricio, una nación insular en el Océano Índico, puede considerarse una de las historias más exitosas de África. Y es que en las últimas dos décadas, el crecimiento del PIB real ha aumentado un 5.7% en promedio, y el nivel educativo se encuentra entre los más altos de los países en desarrollo. Y es que luego de una severa sequía que azotó al país en 1999 con gran impacto en el sector azucarero, la economía repuntó y se vivió una notable transformación que ha atraído a una inversión extranjera considerable. Y habiendo expandido sectores como el azucarero, de textiles y servicios financieros, hoy el país también es un centro turístico en África, disfrutando la mayor libertad económica en la región de África Subsahariana, con un puntaje general que está por encima de los promedios regionales y mundiales. Así, el Índice de Desarrollo Humano posiciona a Mauricio en el lugar 66 de su ranking de 189 naciones, ubicándose por encima de países como Cuba, Perú o República Dominicana. ¿Qué te parece? ¿Te irías a vivir a esta isla? ¡Comenta! La República de Seixas es un archipiélago de 115 islas con casi 98.000 ciudadanos que se encuentra al noreste de Madagascar. Según el Banco Mundial, esta nación africana tiene el Producto Interno Bruto per cápita más alto de toda África, con 25.700 dólares. Y es que la economía de este país depende en gran medida del turismo y la pesca, disfrutando de un entorno estable y un gobierno que ha alentado la inversión extranjera para mejorar los hoteles y otros servicios, al mismo tiempo que promueve el desarrollo de la agricultura, la pesca y la fabricación a pequeña escala para reducir la dependencia del turismo. Seychelles ha sido dotada de maravillosos paisajes naturales, pero su éxito también se ha debido a decisiones políticas estratégicas al canalizar recursos para equipar a las personas productivamente y de forma empoderada. Seychelles, de esa manera, ocupa el lugar 67 en el Índice de Desarrollo Humano, superando a territorios como Colombia y Ecuador. ¡Vaya! Supera a grandes países de nuestra zona. ¿Colombianos ecuatorianos se irían a vivir a este lugar? Los leo. Argelia es un país de recursos medios que ha estado creciendo constantemente desde el año 2000 y, a su vez, es la nación más poblada de la región del Magret africano, con 43.850.000 personas, según estimaciones de la ONU. Argelia depende en gran medida del sector de los hidrocarburos, que sigue siendo la característica dominante de la economía y representa alrededor de un tercio del PIB y el 98% de las exportaciones. Este país tiene una mano de obra poco calificada, y es que el 30% de los adultos mayores de 25 años no han asistido a ninguna escuela, y desde la independencia en 1962, la nación ha sido conocida por sus políticas de bienestar social excesivamente generosas, que han aumentado la deuda pública, aunque sin embargo, esto no ha limitado que se posicione actualmente en el lugar 91 del Índice de Desarrollo Humano, por encima de naciones latinas como Paraguay. ¿Conocías a Argelia? ¿Vivirías en este territorio? ¿Qué te llamó la atención? Comenta. Y al igual que Argelia, Túnez también se ha convertido en una de las economías estables y en crecimiento de África, dependiendo históricamente del petróleo, los fosfatos, los productos agroalimentarios y el turismo. Y aunque alguna vez fue una nación pobre, Túnez ha sido testigo de un cambio y desarrollo drásticos en las últimas décadas. Y es que 10 años después de las protestas conocidas como la Primavera Árabe, Túnez sigue siendo la única historia de éxito en esta región. Y mientras que sus vecinos colapsaron en una guerra civil o una dictadura renovada, Túnez ha roto el molde, haciendo la transición a la democracia en el 2011 y manteniéndola desde entonces, siendo considerado el único país libre del mundo árabe. Así, su condición de país pequeño, homogéneo, con un alto nivel de desarrollo, una ciudadanía bien educada y con una cultura de tolerancia, le ha llevado a posicionarse en el lugar 95 del mencionado índice de desarrollo, también superando a países como Paraguay y Bolivia. En las raras ocasiones en que los informes internacionales sobre Botsuana van más allá del tema de los elefantes, el país se le describe como la excepción africana gracias a que se ha gobernado democráticamente desde 1966, con un PIB per cápita de ingresos medios altos, superando regularmente a países como Italia y España en índices de corrupción. Y es que Botsuana, indudablemente, es un caso muy interesante, y los datos del Banco Mundial muestran que entre 1965 y 1999, este territorio logró la tasa de crecimiento del ingreso per cápita más alta del mundo. Y después de la independencia, el gobierno ha logrado participar de las enormes reservas de diamantes en igualdad de condiciones con empresas mineras, contrastando con las experiencias negativas en la dotación de recursos naturales en muchos otros países africanos. Y es que los rendimientos de las ventas de diamantes se han invertido en salud, educación e infraestructura, acumulando grandes reservas de divisas y ahorrando lo suficiente para los malos momentos. Así, el Índice de Desarrollo Humano ubica a Botsuana en la posición CNN, sobrepasando a países como Bolivia y Venezuela en América Latina. ¿Te sorprendió encontrar a este país en esta lista? Tele. Sudáfrica fue uno de los primeros países del continente africano en alcanzar la independencia en 1910, y actualmente su economía es la más desarrollada de toda la región, teniendo las dos ciudades más prósperas y ricas del área, como lo son Johannesburgo y Ciudad del Cabo. Y además de ser uno de los mayores exportadores de oro, platino y otros recursos naturales del mundo, cuenta con sectores financieros, legales, de comunicaciones, energía y transporte, bien establecidos, y la bolsa de valores más grande del continente. Y es que dos décadas después del fin formal del antiguo régimen del apartheid, la economía sudafricana puede presumir de ser uno de los grandes ejemplos del mundo, con una democracia que funciona de manera estable y una población relativamente próspera. Así, llamada la nación arcoiris, en referencia a su diversidad étnica y cultural, Sudáfrica se ubica en el lugar 114 en desarrollo humano, a pesar de esta voluptuosidad económica. De cualquier manera, esta posición es suficiente para superar a naciones como El Salvador o Nicaragua. ¿Esperabas más de Sudáfrica? ¿Tenías una imagen más favorable de ellos? Los leo. Sí, el crecimiento económico de Egipto ha sido sólido y resistente desde las reformas económicas iniciadas en 2016 y fue uno de los pocos países africanos con crecimiento positivo en 2020, a pesar del impacto adverso de la pandemia del COVID-19. Y es que en los últimos años, Egipto implementó reformas que incluyen la liberalización del tipo de cambio, la reducción drástica de los subsidios a los combustibles y los alimentos, la implementación de medidas específicas para acelerar el crecimiento y el aumento de las tasas de interés para compensar el impacto inflacionario. Así, ante los ojos de muchos, Egipto se reposicionó como un destino de inversión global, con los comentaristas financieros llamándolo el mercado emergente más popular del mundo. Y específicamente, Egipto tiene el tercer PIB más alto de África, con 396 mil millones de dólares, pero a pesar de estos números y los progresos comentados, gran parte del país aún sufre altos niveles de pobreza. Pero claro, al igual que Sudáfrica, esto no ha limitado que supere a territorios como Guatemala, Honduras y Haití, ubicándose en el lugar 116 del Índice de Desarrollo Humano. ¿Esperabas a Egipto en esta lista? ¿Creías que era un país más grande? Te leo en los comentarios. Y así finalizamos este video. Ahora te toca a ti dejar tu comentario acá abajo. ¿Qué opinas sobre este tema? Y ayudarnos dándole me gusta y compartiendo el video. Recuerda nuestras redes sociales, arroba bendito extranjero en Facebook e Instagram. Y por supuesto, sigue con otro de nuestros videos.